La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pastorado de la cisterna, junto a usted en BuenasNuevas.tv, un canal de bendición para su vida. Dios bendiga nuestra vida. Mis hermanos, estamos con nuestro hermano Humberto Rubio, él es oficial diácono de nuestra iglesia, el guía del Templo de Lagos de Chile. Y queremos, hermano Humberto, que nos comparta, mediante sus palabras, ¿qué significa esta bendición de hacer un servicio general de toda la hermandad de la Iglesia Pastorado de la Cisterna? Refiriéndonos a este día, precisamente. Sí, recién a los servicios generales. Bueno, la verdad es que como por misericordia al Señor, nuestra Iglesia de la Cisterna en general, tiene una cantidad de años, somos siete locales que el Señor nos ha honrado. Entonces, no podemos reunirnos todos de un viaje, o sea, perdón, todos los meses. Entonces, se apartan ciertos meses para que vengamos a una reunión general y estemos todos juntos como una familia. Ahora, aprovechando esta linda oportunidad que ustedes me dan, quiero anunciar también a todos nuestros hermanos, los que nos ven también a través de la red, que nosotros como Templo Lagos de Chile, como local, estamos cumpliendo 54 años de vida ahí en la población Lagos de Chile, que está ubicada desde el paradero 29 de Gran Avenida hacia adentro, precisamente en la población Lagos de Chile. Entonces, ahí en la calle Domingo Gómez 0780 y el martes 7, perdón, el sábado 7 de abril, estamos celebrando un primer día donde hemos invitado a la hermandad del Templo de San Ramón, los cuales estarán con nosotros, pero la puerta está abierta para todos hermanos que quieran ir, asistir y estar con nosotros. Y posteriormente, el domingo, el Señor nos ha honrado también y nos visita el Cuerpo de Juventud Mixta de todo nuestro circuito, de los siete locales, se estarán reuniendo allá en nuestro local del Lago de Chile. Y por esta misma razón, aprovechando la oportunidad, invito también a toda la juventud de la Iglesia de la Cisterna que vayan y participen con nosotros, les estamos esperando, tendremos una predicación en la mañana en Carlos Mondaca con los espejos. Carlos Mondaca está de Gran Avenida, tres cuadras para adentro. Ahí está, justo con los espejos. Y ahí estaremos a las 8.45, predicamos toda la mañana por todos los alrededores, luego llegamos al templo y somos repartidos a los hogares, donde compartiremos la bendición del almuerzo, conversamos de las cosas de Dios, algo maravilloso, para posteriormente, ese mismo día a las 3 de la tarde, en 18 de septiembre, con Picton, estaremos haciendo un hermoso desfile por las calles de la población Lago de Chile, la bandera chilena, la bandera del Evangelio, nuestro estandarte, un bosque de banderas, la clase de niños, adelante, le damos mucho realce porque es una bendición maravillosa. No todos los días se cumple el 54 años. Es algo maravilloso que el Señor nos hace vivir como iglesia. El templo Lago de Chile ha sufrido, a veces, altos y bajos, como todas las iglesias. Pero hoy día el Señor, por misericordia, nos tiene bendecidos, ha llegado mucha hermandad nueva y están esperando esta reunión con mucho gozo. Y bueno, yo como encargado por misericordia de Dios, que el Señor me ha honrado, también lo mismo. Entonces, estamos trabajando a full, esperando a todos nuestros hermanos que quieran ir. Así que les agradezco la oportunidad que me dan de hacer esta maravillosa invitación. Por supuesto, hermano Humberto, para nosotros también es grato escuchar y saber que Templo Lago de Chile, un año más de vida. Amén. Y lo más importante que es sirviendo al Señor. Así es, pues, amén. Es el propósito del cristiano, a la paz. Sí, 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 amén. Y agradecerle por lo que él ha hecho por todos nosotros. Amén. Amén. Así que una bendición, hermano Humberto. Sí, gracias. Nos alegramos y, bueno, que esta invitación que desde ya usted ha hecho sea respondida. Amén, pues, amén. Y vaya nuestra hermandad, especialmente el domingo la juventud. Así es, así es. ¿Cuál es el día sábado también? Todos que quieran estar allá. Amén, amén. Junto con la hermandad de San Ramón. El sábado va a haber tortitas. Va a haber una once. Va a haber una once que lo estamos esperando con nosotros. Ah, a propósito de eso. El domingo tenemos una torta para todos los hermanos que vayan, bebida y todo sin costo. Entonces es una cosa maravillosa para compartir la bendición. Bueno, los niños van con globos. O sea, es una verdadera fiesta. Amén. Y el sábado la hermandad de San Ramón, todos los que vayan los esperamos con una rica once también. Amén. Así que la iglesia se está preparando. Amén. Ante todo esto, la honra, la gloria, la alabanza es para nuestro Dios. Amén. Porque Él es merecedor de todo esto. Así es. ¿Ah? Amén. Ha sido muy bueno Dios con nosotros. Amén. Gracias, hermano Humberto, por su palabra, por la invitación que ha hecho la hermandad de todo el circuito de la cisterna. Amén. Amén. Que ese servicio de aniversario sea de grande bendición.